Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo influyen algunos factores ambientales al rendimiento de la fotosíntesis. Comencemos con la intensidad de luz, es decir, la cantidad de energía luminosa que llega a la planta. Cuando representamos el rendimiento fotosintético frente a la intensidad luminosa, vemos que a mayor intensidad de luz mayor rendimiento fotosintético hasta un punto, llamado punto de saturación de luz, diferente para cada planta, punto en el que los fotosistemas trabajan en condiciones óptimas y el rendimiento alcanza su máximo. Si la intensidad continúa aumentando, los fotopigmentos, especialmente la clorofila, se deterioran por fotooxidación y el rendimiento desciende bruscamente. Cada especie está adaptada a un determinado intervalo de intensidad de luz. Podemos diferenciar dos grupos de especies. Las esciófilas, que prefieren vivir en la sombra como los musgos, y que serán las más eficientes con baja intensidad de luz. Y las especies heliófilas, que están adaptadas a la vida plenosor, es decir, alcanzan su máximo rendimiento con intensidad de luz alta. Otro factor que afecta al rendimiento de la fotosíntesis es la temperatura, porque condiciona la actividad de las enzimas. Si representamos el rendimiento de fotosíntesis respecto a la temperatura, veremos que cada enzima aumenta su rendimiento con el aumento de temperatura, hasta alcanzar su temperatura óptima de actividad, con la que consigue el máximo rendimiento. Si la temperatura continúa subiendo, la actividad disminuye y el enzima puede desnaturalizarse. Esta podría ser la curva correspondiente a la actividad enzimática de una planta de zona templada, como el olivo. Cada planta está adaptada al ambiente en el que vive, al igual que sus enzimas, de manera que las enzimas de plantas alpinas toleran menos temperaturas que las enzimas de las plantas tropicales, con temperaturas óptimas en torno a los 40 grados centígrados. La concentración atmosférica de CO2, que es la fuente de carbono en el proceso de fotosíntesis, es otro de los factores a tener en cuenta. Con una intensidad lumínica elevada, al representar el rendimiento fotosintético frente a la concentración de dióxido de carbono, se puede observar que el rendimiento aumenta con la disponibilidad de CO2 en el aire, hasta alcanzar un máximo en el que la planta se satura. Por otro lado, tenemos la concentración de oxígeno, también condiciona el rendimiento fotosintético, porque el oxígeno compite con el dióxido de carbono como sustrato de la enzima rubisco. De manera que a bajas concentraciones de oxígeno, la rubisco actúa como enzima carboxilasa. Con cada molécula de dióxido de carbono fijado, se producen dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Sin embargo, una concentración alta de oxígeno activa el proceso de fotorrespiración, por el que la rubisco funciona con actividad oxidasa, fijando oxígeno, lo que conduce a la formación de la mitad de moléculas de 3-fosfoglicerato. En consecuencia, los productos fotosintéticos se reducen a la mitad. Por tanto, si representamos el rendimiento fotosintético frente a las horas de luz, podremos ver que el rendimiento máximo disminuye significativamente cuando aumenta la concentración de oxígeno. Por último, hablaremos de otro factor, como la disponibilidad de agua. Influye en el rendimiento fotosintético porque puede afectar al grado de apertura estomática y, por tanto, a la difusión del CO2. De forma que con escasez de agua se cierran los estomas. Baja la concentración de CO2 que entra a los cloroplastos. Al mismo tiempo, se acumula el oxígeno producido durante la fotosíntesis. Esto activa la fotorrespiración y disminuye el rendimiento fotosintético. Y hasta aquí la explicación de cómo afectan algunos factores ambientales al rendimiento de la fotosíntesis. Hay mucho más en Aprendo en Casa.